¿Recuerdas cómo te llamas? ¿Sabes dónde estás? ¿Qué mes es? ¿Qué año es? Aquello de lo que estás huyendo no te encontrará aquí Así que estabas en una secta o algo parecido, ¿no? ¿Nadie ha intentado contactar contigo? No, señor Diga ¿Diga? Te he encontrado ¿Qué estáis mirando? Te miramos a ti ¡Marta! ¡Marta! Sigue ahí fuera ¿Quién? El demonio En noviembre Tenemos que aceptar su amor y dejar que entre en nuestro corazón Y tú no puedes huir de él Después de la caída llegará el ascenso Tiene grandes planes para ti Nos matará a todos No se puede ocultar el pasado Viene a por ti Te quiere muchísimo No habrá nadie en quien confiar Solo él puede poseerte ¡Él te hará libre! No existe fe No existe fe ¡Cree en él! ¡Haga que pare! Sin miedo Haremos que te sientas mejor Te lo prometo Una parte de él sigue dentro de ti La invocaremos El último exorcismo Parte 2 ¿Nel? No 8 de noviembre